Nosotros nos vamos a meter de lleno lo que fue sin dudas el espectáculo más convocante del fin de semana y es que los tucumanos disfrutamos de la edición número 49 del Festival Nacional del Limón allí en la ciudad del Limón, justamente en Tafí Viejo. Nosotros estuvimos el día sábado por la noche, la noche en la que no cabía ni un alfiler más, llenísimo total para este festival y los invito a que compartamos lo que pasaba allí. La ciudad del Limón se vistió de fiesta durante el fin de semana ya que se llevó a cabo la edición número 49 del Festival Nacional del Limón, un festival que año a año supera las expectativas y se está preparando desde ya para su gran aniversario el próximo año. Anoche 20.000 personas coparon, hoy se esperan otras tantas o quizás más, una cartelera de lujo y la gente de lo mejor. Este año se lo hizo un poquito más adelante del tiempo porque generalmente se lo hacía en los primeros días de septiembre, me parece que eso es fundamental también, el fin de semana que pasó y el anterior hay muchos festivales que coinciden, entonces eso como que te quita un poco de público porque la gente tiene la opción de tres o cuatro lugares diferentes. En cambio este fin de semana es el único festival y bueno, viene de toda la provincia y de otras provincias también. La grilla de artistas fue muy variada, sumando a ella academias de danzas, artistas locales de renombre como el talentoso multi-instrumentista Manu Sija, quien pisó el escenario del Limón por primera vez. Primera vez que toco en un festival de folclore, o sea, después de toda la época que he sido sesionista y tocado con todas las bandas y los solistas, desde que yo soy solista, primera vez que toco en un festival de folclore y bueno, estoy muy feliz de que haya sido acá. Desde que está Marco, la verdad que yo venía siguiendo todo lo que él está haciendo con la cultura y ya había sido un par de veces que me estaban invitando para el festival y justamente en diciembre del año pasado he podido venir y desde ahí se ha creado esta relación y por esa razón estoy aquí hoy. En un año muy especial para ellos y festejando su aniversario número 60, los manceros santiagueños siguen siendo sin dudas uno de los números más convocantes y esperados de la noche. Su presentación fue todo un éxito. Estoy contento de volver al Festival del Limón, contento porque un año más, desde ya agradecemos a todos los organizadores, a todo lo que tiene que ver con el festival. Y bueno, orgulloso de estar, de estar presente, orgulloso de venir trayendo la música de nuestra provincia, Santiago del Estero. Hace 30 años los manceros recibieron el Limón de Oro y bueno, en aquella formación que estaba Leocadio Torres, Onofre Paz, el Fatiga, Reynoso y yo, que era chico, era chico en decir, pero bueno, realmente contentos porque este año yo creo que es un año especial para nosotros. Los manceros están cumpliendo 60 años con su fundador, Onofre Paz. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!